¡Qué bonita chamomita! Yo ya quiero tu amor, yo la hija chamomita Yo ya quiero tu amor, yo la quiero por tu amor Yo ya quiero tu amor, yo lo siento en la nada La verdad es que tu señorita Ayueve en mi corazón, ayueve en mi corazón La mentira yo te sueño, que no sé el poder que sea La mentira yo te sueño, que no sé el poder que sea Y al que ese nuevo en mí, mi corazón te huirá Pero si no hay nada de eso, ya no haré con libertad Ya no haré con libertad Ya no haré con libertad Y al que ese nuevo en mí, mi corazón te huirá Pero si no hay nada de eso, ya no haré con libertad Saludazos